Me ve que bella te ve, como te llamas y es donde eres Tienes un acento que no sé muy bien También quiero saber, si eres de lejos y te vuelvo a ver Algo con ese flow por aquí no se ve Baby yo le llevo a donde quiera que estés Oh, 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 ah, Diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, bebé, te canote de que no eres de aquí Oh, 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 ah, Diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si esto fuera un drab, tú fuera First Beat Yo no sé si encontrarte fue cuestión de suerte Adiviné que acento y no es mi punto fuerte Pero sabes de dónde sea, mami, quiero tenerte En la cama del hotel gritando, regala, tala Regala, gana, cuando baila Sé que de todo me distraiga Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacer De cosas que yo sé Que te gustan mientras esperamos que el sol caiga Ese cuerpito de skinny como dini Y ella lo luce en bikini En la playa de su corillo, mientras pedra y martini Los pibes siendo Willy, pero ella adentro es la mini Tisterita de Abarri, escuchañe a Manuel y yo, en Chimi, mami Ojalá te quedé a dormir acá Quiera prenderme tu nombre Pero no me dices no Yo no sé cuándo viniste Tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla Por si me quiere encontrar Oh, eh, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, te mudaste pa' acá O viniste de trip Oh, oh, ah, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si esto fuera un draft Tú me tienes maquinando Imaginándote encima de mí brincándome El borrito y el guaro Chaca, 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 chaca Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Así que si te gustan domina Bueno, en tu boca Con mi boca te beso tú Y tú me quitas tú Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero acuérdate de que lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregás Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chaca, 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 chocas Y te mueres en la boca Mami, chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty, mami Que te hace que te quiero Me gusta cuando tú y yo también el bellaqueo Tú eres una fresca Llena de deseo Llena de deseo A ver si va me chocas Grita como loca Mientras la devoro Ella se toca Linda como diosa Fumete rosa Por lo justo chiquitito Ay, chocita, se lo goza Tú siempre estás en mi mente Tú eres mi muñequita Que nunca dice que no Hasta cumplir con mis deseos Tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de dicky No te quites Y cada vez que tú te quites Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando comito Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres en la boca Mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Chocas, 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 chocas Chocas, 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 chocas Y tú con el tambás Chocas, 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 chocas Mami, la combinación En el Love and Sex Vida Records ¡Gracias!